El clip lo van a grabar muy pronto aquí, con que la casa, pronto de Reus, es un placer estar aquí, a Reus, eh, no sé si os contan, ¿qué pasa ahí, Reus? Reus, eh, no sé si os contan, ¿qué pasa ahí, Reus? ¿No? Reus, eh, no sé si os contan, ¿qué pasa ahí, Reus? Reus, eh, no sé si os contan, ¿qué pasa ahí, Reus? Reus, eh, no sé si os contan, ¿qué pasa ahí, Reus? Reus, eh, no sé si os contan, ¿qué pasa ahí, Reus? Reus, eh, no sé si os contan, ¿qué pasa ahí, Reus? Reus, eh, no sé si os contan, ¿qué pasa ahí, Reus? Reus, eh, no sé si os contan, ¿qué pasa ahí, Reus? Reus, eh, no sé si os contan, ¿qué pasa ahí, Reus? Reus, eh, no sé si os contan, ¿qué pasa ahí, Reus? Reus, eh, no sé si os contan, ¿qué pasa ahí, Reus? Reus, eh, no sé si os contan, ¿qué pasa ahí, Reus? Reus, eh, no sé si os contan, ¿qué pasa ahí, Reus? Reus, eh, no sé si os contan, ¿qué pasa ahí, Reus? Reus, eh, no sé si os contan, ¿qué pasa ahí, Reus? Reus, eh, no sé si os contan, ¿qué pasa ahí, Reus? Reus, eh, no sé si os contan, ¿qué pasa ahí, Reus? Muchas gracias, Matias, saludos.